Sí me gustaría comentar una persona de tu talante. Vale, adelante, sí. Creo que deberías comunicarle a la audiencia... Sí. Por ejemplo, nuestro resultado del último encuentro que hemos tenido. Abultado. Mira qué mirada de zorro, asqueroso. Resultado abultado. ¿De tenis? De tenis. Bueno, pero ¿y tú comentas luego el del partido anterior? Vale. Es que no fue tan abultado. No fue nada que ver, yo comenté el de después. No, la verdad, nada falta que lo comentes. Es que eres un... Es heavy. Y a nosotros nos está contando estoy últimamente jugando mejor. Porque estoy jugando bien. A ver, antes te daré el resultado. Estoy jugando mejor. Está jugando muy bien. Pero me contraatacaste muy bien. Está jugando muy bien, ha encontrado como un golpe nuevo. Sí, pero es que tú eres muy rápido. Está jugando muy bien, David. Está jugando muy bien, venga. A ver. Bueno, lo voy a decir. Sí. Fueron tres sets, ¿no? Fueron tres sets. ¿Resultado 3 a 0 para ti? Sí, pero desarrolla un poco cómo fue cada set. A ver, no me acuerdo exactamente en detalle. ¿Tú te acuerdas en detalle? Yo sí, perfectamente. Puede que fuese 7-5 el primero para ti. En absoluto. En absoluto, David. Lamento comunicarte que... ¿6-4? ¿7-6? No, no, no. ¿6-2? Menos. No, menos no. Sí, 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 sí. ¿6-1? ¿6-1 el primero? Y luego te remontó él, ¿no? 6-1 el primero. ¿6-3 el segundo? No, menos. ¿Qué dicen, hombre? Que no fue 6-1-6-2. Menos, incluso. ¿Puede que uno fuese 6-0? Sí. ¿6-1-6-0? 6-1-6-0 te cayó así. ¿Y el tercero? No, el tercero es mejor. El tercero... 7-5. Venga, 7-5. ¡Vamos ahí, vamos! Joder, es que... A ver si no saca el tema, pero es para sacarlo. Es para sacarlo. Pero a ver... No suele suceder. No suele suceder. Estamos siempre muy igualados. Sí, y en mi vida no me ha sucedido casi nunca. Nunca he jugado con nadie tan paquete. Nunca he aplastado de esa manera a nadie. Pero no fue... A ver, fue 6-1-6-0, es verdad. Sí. Ahora me estoy acordando. Ahora te ha venido, ¿no? Pero los juegos fueron ajustados. Muy bien. Fue muy... O sea, fue un gran partido. A veces pasa en tenis. Lo hablamos. Sucedió. Sí, sucedió. Sucedió. A veces... O sea, sucedió que fue un buen partido. Sin embargo, el resultado... Fue bestia. O sea, fue un poco humillante, en realidad. A ver, hay veces que pasan estas cosas. Hay veces que suceden. De hecho, le mandé un mensaje y le dije... David, cuando tengamos un poquito más de confianza, trataremos el tema del 6-0. Lo dejaremos pasar. Lo dejaremos pasar. A ver, esto puede pasar. Me pasó como a esta muchacha, que fui a quedar contigo y me llevé tu polla en la cara. La verdad es que... La verdad es que estaba así. Pero... Pero tenemos el mismo nivel, ¿verdad? Tenemos un nivel... Yo te veía hablar por televisión y pensaba, este es un jugón. A ver, es que... ¿Sabes? Es que tienes mucha fama de jugón, ¿eh? Claro, pero porque tengo... Porque tú a su vez sabes que tengo buenos días. Muy buenos. Cuando tengo un día bueno, soy jugón. Muy bien. Pero luego se me calienta la cabeza. No, no, y pegas duro. Pego duro. Yo creo que lo que te falla es la cabeza, tío. Totalmente, como en todo. Te falla la cabeza. Me falla la cabeza, porque cuando estoy un poco centrado, caen buenos trayones. No, y eres un tipo que... En general, él es un tipo brillante, pero ahí eres un poco cabraloca, ¿verdad? Me vuelvo loco, ¿eh? Sí. Quieres ganar rápido. Al tercer golpe que se me va fuera, me cago en la puta ahora todos a 200 por hora. Sí, sí, sí. Pero voy a ir... Estoy mejorando, ¿eh? Sí, lo estás haciendo muy bien. El próximo partido... Como un niño tonto, estás haciendo muy bien. No, no, no. Y nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos bien, porque está guay. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Aparte, a mí me sucede que todo el mundo piensa que... Claro, yo llego a jugar al tenis y todo el mundo piensa, este drogadicto no sabe jugar a nada. Es que tú juegas con lo contrario. Sí, sí, sí. Que te ves de primeras y, además, déjame que describe, igual que ya que te has contado el marcador, cómo llegas tú a los partidos. ¿Cómo llego? Que llegas con un pantaloncito, un pantaloncito de chándal que se te ven los huevos. De verdad, ¿eh? Es que es... No, eso no es cierto. Sí, por aquí, va por aquí. Vas enseñando culito. No, es un pantalon de chándal que corté, es verdad. Por eso, pero lo cortaste demasiado. Por Agassi. Por Agassi. Por Agassi muy bien, pero a mí no me gusta que estás recogiendo pelotas y pareces un poni por detrás. Claro, es que... Sí. Bueno, claro, esto, esto, claro. Tengo que tragarme eso. O sea, claro, yo no me he dado cuenta que eso va a tener... Claro, es que esto va a tener mucha relevancia. Va a traer cola. Va a traer cola, sí, sí. Bueno, y claro, llegas así, parece que no juegas y luego juegas de puta madre, claro. Sí, o sea, realmente... Tú eres buena mano, eres muy rápido. Se me subestima mucho con el deporte, pero yo realmente soy un tigre del deporte. La verdad es que sí, eres un puma, eres un acenote. Soy un ñu que escapó del cuadrilo. Tal cual, es que está muy bien puesto. Exactamente. Joder, qué bonito esto. Estamos hablando de... Tenemos un juego hoy. ¿Sí? Sí, que solo hemos jugado un día y me gustó mucho. Vamos a ver. Es una variante... Bueno, que lo cuente Jorge, está Jorge Ponce. Espectacular. ¿Qué pasa? Que está bajando. Ah, está bajando. Todos los días igual, ¿eh? Pero él sabe... Es decir, si me ha dicho él que lo quería hacer él. Te lo voy adelantando. Es una variante de piedra, papel o tijera. Sí. Pero se llama cosa, cosa o cosa. ¿Vale? O sea, en vez de jugar solo con tres opciones, es con cosas. Con cosas. Y es saber qué cosa puede a qué cosa. Y está aquí Jorge Ponce, joder. ¡Único que ha mejor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Cosa, cosa, cosa? Acabamos el programa con esto, además. Es como piedra, papel, tijera, pero con cosa y a reventar una cosa con otra cosa. Eso es. Es que, a ver cuántas veces podemos decir la palabra cosa. Es de pensar, ¿eh? Ojo que lo hemos jugado solo una vez, pero requiere pensar, ¿eh? Pásalo, Kino. Venga para adentro. Sí, ya está. Vamos directamente. Vale. Te lo voy a ir contando mientras. Una vez tú atacas y otra defiendes. Sí. Entonces tienes que ver qué eliges cuando atacas y cuando defiendes para romper lo otro. O sea, se trata de romper. Tienes que romper lo del otro. Tienes que o inutilizar el otro objeto. Vamos a separar las cajas. El que defiende pone aquí su objeto y el que ataca golpea sin tocar el otro objeto. ¿Vale? Esta es tu caja. Sin tocar el otro objeto. Sin tocar. Tú no puedes ni tocarlo. No puedes tocarlo con tus manos. Empieza atacando Leiva, ¿no? Sí. No, 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 mire, no, mire. ¿Qué haces, hombre? No mires. O sea, yo tengo que coger algo y... Que hace mucha trama. Atacando. Entonces coge algo... Ataca a él. Sea bueno para golpear. Venga. Hombre, vamos a ver. Aquí hay una cosa muy buena para golpear. Pues a por ello. Es que no pierdas. ¿Te saco? Primer set. Venga. A la vez, ¿no? Una, dos y tres. ¿Vale? Uf. ¿Vale? Uf, cómo te voy a ganar. Cuidado, ¿eh? Es que claro, ahí para defensa... Entonces ahora, ¿cómo es? Ahora tú, a ver, tienes que... 10 segundos reventando el sombrero. Bueno, 10 segundos... Bueno, vale. 10 segundos, más o menos. Vale. No, pero claro, cuidado. Yo he elegido bien. Claro. Claro. Yo he sido engañado en esto. Esto no lo voy a reventar nunca. Pero ¿cómo es que reventarlo? Lo puedo romper. Tiene que estar por lo menos que ya no te lo puedas poner o que quede feo. Y eso es difícil que quede feo. A ver, si lo puedo coger con la otra mano, claro. ¿Puedo sujetar? Puedes sujetar, sí. Venga, sí. Sujetar, sí. Venga, sí. Pero voy a ganar, ¿eh? Primer punto para mí. Vamos. Hostia, cuidado. Ojo. Ojo, ojo, ¿eh? Cuidado. Esto la verdad que... Lo tiene casi, ¿eh? Dios. Tiempo, ¿no? Ya, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Joder, tinta. No sé. Espera, espera, espera. Y ahora ya esto es fuera de concurso. El juego no es obligatorio hacerlo, pero... Lo tienes que dejar. ¿Te puedes poner el sombrero y poneros los dos juntos un momento? Sí. Esto ya, pues disfrute nuestro. Me quito yo aquí, ¿vale? Vale. Estos objetos están ya fuera de concurso. Ataco yo, ¿no? Voy a devolver. Y ahora tú. Es al mejor de tres, ¿eh? El que lleva... Esa, Leiva. Yo voy contigo, ¿eh? Vale. El que haga dos gana, ¿eh, Leiva? Una, dos, tres. Espera, espera. ¿Vale? Vale. Hijo... Ay, qué cabrón. Vamos. Vamos. Bueno. Venga, pues... Espérate, espérate. Y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso no! ¡Oh, oh, oh, oh! Esa es... Hostia. Yo... Yo creo que has perdido el concurso. ¡Pero qué humillación! Es terrible. Es que me ha pasado lo que hablamos antes de ir como jugando al tenis. ¡De verdad! Partido Rush. Hostia. Es muy humillante. Es verdad. Por cierto, idea de Quino, ¿eh? Maravilloso. ¿Suena? ¿En serio? Para Quino. Es Quino de verdad, ¿eh? Vamos. 1-1. 1-1. Vale. Te sempate. Me ha hecho mucha gracia. Vale. ¿Quién ataca ahora? Atacas tú, ¿no? 1-1, ¿no? No, yo ataco ahora. Ataca. Es que voy a perder. Me cago en la puta otra vez y voy a perder. Porque ya no tengo nada. O sea, voy a... Voy a perder. A ver, perdón, perdón. Hostia, no es fácil esto, ¿eh? No va. Espera, espera, espera. Por ejemplo, yo puedo abrir algún objeto. Yo creo que tiene que ser con... Ay, voy a perder, voy a perder otra vez. Venga, venga, ya, ya, venga. 1, 2 y 3. Vale. Ojo que igual gano, ¿eh? ¿Por qué has cogido eso? Pues un bebé, tío. Ya, claro, ya las cosas cada vez. Un bebé de mi caja. No es mala defensa esa, ¿eh? Es buena defensa. A ver, estoy jugando con lo que puedo. Está bien jugado, está bien jugado, ¿eh? A ver, esto es imposible. A ver, bueno, ojo, ¿eh? Puede ser la primera vez en la historia de la humanidad que se vaya a golpear un... Un mechero con un bebé. Un bebé con un mechero. Con un bebé a un mechero, ¿no? Que no tiene ni sentido. A ver, yo creo que tienes alguna opción, ¿sí? Venga, en fin. ¿Sí? Venga, una, dos y... Ahí va. Ahí va. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, vale, vale. Tiempo, tiempo. Un momento, un momento, antes de probar. Antes de probar. Si no enciende, ha ganado, ¿eh? ¿Por qué? Porque caro es inútil, deja inservible. Pero puede no tener líquido. No, yo he intentado... No es la primera vez. Yo he sacudido, bebé, sí. Vale, a ver. Por favor, otro 6-0-6-1. No, por favor. ¡Vamos! La llama. Quién jugada. Quién jugada. La llama de la esperanza. La llama de la esperanza. La llama de la esperanza, ¿qué? ¿Estamos listos? Joder, he ganado. Déjame que gane algo, Jorge. Bueno, he ganado, he ganado. Un aplauso, Jorge Ponte. Gracias, Jorge. Esto está. Estamos, si querés. La movida está hecha, el programa está empaquetado. Vale. La entrevista ha llegado a su punto final. Yo creo que muy bien. ¿Te queda algo? No, 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 estoy súper contento, ¿eh? Ya, bueno, joder, pero bueno. Ese finalillo ahí. Ese final, bueno, vamos a jugar próximamente, ¿eh? Próximamente. Estoy tenso, ¿eh? Sí, no me extraña, no me extraña. Ya lo veremos. ¿Has pasado buen rato? Lo he pasado increíble, David. Estamos encantados de que venga. Feliz cumpleaños y muchas gracias por venir. Leiva en la resistencia. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias!